Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gabino Cue y directivos de la empresa Acción a Microenergía iniciaron en la localidad de Cicalpestle, en la región del Istmo, el programa Luz en Casa, Oaxaca, el cual busca ofrecer el servicio de iluminación a 1.500 hogares que por sus condiciones de pobreza era casi imposible contar con este suministro que presta la Comisión Federal de Electricidad. A través de un proceso de electrificación que capta la luz solar, se genera energía eléctrica suficiente para el uso doméstico, permitiendo que en el sexenio de Gabino Cue se beneficien más de 24.000 personas dispersas en 800 localidades de difícil acceso y alto grado de marginación que no cuentan con este servicio básico. Ante la presidenta de Acciona, Carmen Becerril, el gobernador Gabino Cue dijo que mediante este novedoso esquema se invertirán en una primera etapa 8.8 millones de pesos para iluminar a 1.500 viviendas, que significan una población de 7.500 personas. El gobernador reconoció el respaldo y solidaridad de la inversión privada y del gobierno español destinados a desarrollar proyectos de gran alcance que contribuyan a generar mejores condiciones de vida para las comunidades oaxaqueñas con altos índices de marginación.